Bienvenidos a Tiburón Datos, el canal donde exploramos los secretos más asombrosos y fascinantes del mundo que nos rodea. ¿Están listos para expandir sus mentes y descubrir 25 cosas que no sabían hace tan solo 5 minutos? Prepárense para sumergirse en un océano de conocimiento y sorpresas, mientras exploramos curiosidades que desafiarán su perspectiva sobre la realidad. Antes de convertirse en presidente de los Estados Unidos, Abraham Lincoln era un luchador de lucha libre conocido por su destreza en el ring. Cuando J.K. Rowling estaba desarrollando la historia de Harry Potter, escribía partes de la trama en servilletas de papel mientras estaba en cafeterías. Antes de convertirse en una leyenda del baloncesto, Michael Jordan fue cortado del equipo de baloncesto de su escuela secundaria. Madonna trabajó en Dunkin Donuts antes de ser famosa. Durante ese tiempo, ella afirmó haber sido despedida por rociar accidentalmente a un cliente con jalea de mermelada. Antes de convertirse en el legendario creador de Marvel Comics, Stan Lee sirvió en el ejército de los Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial. Trabajó en el área de señales, escribiendo manuales y guiones para entrenamientos militares. En la región de Cappadocia, Turquía, se encuentra una red de ciudades subterráneas excavadas en roca volcánica, que datan de más de 2.000 años de antigüedad. Estas ciudades subterráneas, como Derinkuyu y Caimacli, fueron utilizadas por antiguas civilizaciones para protegerse de invasiones y ataques. Algunas de estas ciudades subterráneas aún están habitadas hoy en día. Venecia, en Italia, es conocida como la ciudad flotante, debido a su ubicación en una serie de 118 islas conectadas por canales y puentes. La ciudad se construyó sobre pilotes de madera colocados en el suelo fangoso de la laguna, lo que le permite flotar sobre el agua. Sin embargo, Venecia enfrenta desafíos significativos debido a la subida del nivel del mar y la erosión. Matmata, en Túnez, es conocida por ser una ciudad construida en cuevas excavadas en la roca caliza del desierto del Sahara. La ciudad ganó fama mundial después de aparecer en la película de Star Wars, Una Nueva Esperanza. Muchas de las casas cueva todavía están habitadas por lugareños que continúan con la tradición ancestral. Ciudad de Cascadas, en Hamilton, Canadá, es conocida como la ciudad de las cascadas, debido a su gran número de cascadas naturales. La ciudad cuenta con más de 100 cascadas, incluida la famosa cascada de Webster's Falls, que tiene una caída de más de 20 metros. Burano, una isla en la laguna de Venecia, es conocida por sus pintorescas casas de colores brillantes. Según la tradición local, los colores brillantes se utilizan para que los pescadores puedan distinguir sus casas desde el mar. Aunque el espacio exterior parece vacío, contiene partículas de polvo, gas y radiación, aunque en concentraciones extremadamente bajas. El sonido no se propaga en el espacio. El espacio es en realidad un vacío, por lo que no hay aire u otro medio para transmitir el sonido. La luz de las estrellas puede tardar desde unos pocos años hasta miles de años en llegar a la Tierra, lo que significa que cuando miramos las estrellas, estamos viendo cómo eran en el pasado. Aunque el espacio puede parecer frío, en realidad tiene temperaturas extremadamente variables dependiendo de la ubicación y la presencia de estrellas y otras fuentes de radiación. La falta de gravedad que experimentan los astronautas en la órbita terrestre se debe a que están en caída libre alrededor de la Tierra, lo que crea una sensación de ingravidez. Las manzanas flotan en el agua debido a su estructura celular. Tienen pequeños espacios de aire en su interior, lo que les permite flotar. En la antigua civilización azteca, el cacao se consideraba tan valioso que se utilizaba como moneda. Las zanahorias que conocemos hoy en día son naranjas, pero originalmente eran de color morado. Fueron los holandeses en el siglo XVII quienes desarrollaron las zanahorias naranjas como un homenaje a la casa de Orange Nassau, su casa real. El kiwi era originalmente conocido como melón del mono, por los colonos chinos en Nueva Zelanda, debido a su sabor y su piel peluda. Fue renombrado como kiwi, en honor al pájaro kiwi. Cuando los tomates fueron llevados a Europa desde América en el siglo XVI, se consideraban venenosos y se utilizaban principalmente como plantas ornamentales. Las cucarachas tienen un sistema circulatorio abierto y no dependen de su cabeza para respirar. Pueden sobrevivir semanas sin cabeza antes de morir de hambre. Las mariposas tienen receptores de gusto en sus patas, lo que les permite detectar si una planta es adecuada para poner sus huevos. Los girasoles jóvenes tienden a seguir al sol desde el este al oeste durante el día. Un fenómeno conocido como heliotropismo. El bambú puede crecer hasta un metro por día. Algunas especies de bambú tienen un crecimiento extremadamente rápido y pueden crecer hasta un metro por día en condiciones ideales. La planta mimosa pudica tiene hojas que se cierran rápidamente al tacto o al ser perturbadas. Y hasta aquí llegamos con este increíble viaje de descubrimiento en Tiburón Datos. Espero que hayas disfrutado tanto como yo al explorar estas 25 fascinantes curiosidades que quizás no sabías hace tan solo 5 minutos. Recuerda que el mundo está lleno de maravillas y siempre hay algo nuevo por aprender. Así que no dejes de alimentar tu curiosidad y seguir explorando. No olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones para no perderte ningún nuevo video lleno de datos curiosos y fascinantes. Hasta la próxima, exploradores del conocimiento.